El dato que no puede faltarte si estás organizando tu casamiento en época de lluvias es el de un buen salón. Por eso, Breck te lleva a continuación a la Sociedad Rural de Tucumán, donde cubrimos un hermoso casamiento. Me encuentro acá con los novios, Valeria y Eduardo, que hace unos minutos nomás llegaron al salón y están empezando a disfrutar de su noche. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo es esto, cómo es la magia de organizar un evento tan importante para ustedes. Bueno, lleva su tiempo, lleva mucha energía y bueno, más que nada unirse y tratar de unificar el estilo, digamos. Ver qué le gustaba a él, qué me gustaba a mí y tratar de ser un mix de eso y bueno, los resultados. Bueno, ahí estamos en un casamiento en donde ha habido un imprevisto que es el tema de la lluvia. ¿Cómo se prepara la Sociedad Rural para solucionar ese tipo de inconvenientes? Bueno, todo lo que es el predio, tenemos capacidad para albergar a toda la gente. En lo que es la antigua casona, se hace lo que es la recepción, el civil, la antigua casona del Ingenio San José. Y después, bueno, tenemos el salón donde ya se pasa a lo que es la cena y la fiesta. Por suerte hemos elegido un lugar que abarca las dos posibilidades. Se abarca la idea de tener una recepción afuera con un buen tiempo y la idea de poder hacer todo adentro con lo acogedor que es también, si es que llueve. Y bueno, lo hicimos así. Por suerte nos sentimos muy acompañados en ese sentido. Háblenos de quienes los están acompañando y por qué los eligieron. Bien, bueno, el tema decoración, elegimos Almacén de Flores, Eugenia Remis. Primero, con total sinceridad, por una cuestión de química, de piel con ella, porque yo la conocí y me fascinó sus ideas. Me gustó mucho el gusto personal de ella, entonces confié. Elegí muy pocos y elegí, más que nada, elegimos, más que nada los colores, pero el estilo fue también puesto por Eugenia. Bueno, si bien todas las ceremonias son muy protocolares, hemos notado en diferentes eventos que vos siempre haces una ceremonia más amena, como que la gente se sienta parte de toda la ceremonia y pueda disfrutarla. Más tranquilo, sí. Los novios, por lo general, a mí mismo me han pasado. Cuando se casé, cuando uno está nervioso, cuando uno está tenso, ni siquiera escuchás lo que te dicen. Sí, se sienten cómodos, escuchan lo que uno les dice, al punto de que con el tiempo recuerdan lo que uno les ha hablado. Sí, se sienten muy cómodos. ¿Habéis tenido la oportunidad de venir antes? No, 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 primera vez que vengo y muy lindo. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hasta ahora bárbaro, hasta ahora la comida bárbara. Entradas, como ves, hay de todo, bien surtidito. Llueve, pero pese a eso, el salón está divino, re bien decorado, la verdad que muy contenta. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que más estás disfrutando? Mira, hasta ahora el servicio me pareció bárbaro. Todo lo que es la parte gastronómica de 10, re bien servido, mucha cantidad, que me parece, me encanta. Y la decoración que me parece muy linda, la verdad que está divino. Hasta ahora no tengo ninguna queja. No, excelente, la comida muy rica, logré probar algo y la verdad que bastante bien. ¿Qué consideran que es lo más importante en una noche como hoy? Venir con todas las ganas, la actitud y bueno, estar tranquilos que la fiesta se va a hacer lo que se planificó y disfrutarla. Bueno chicos, para no robarles más tiempo, espero que disfruten de todo lo que hoy está acá preparado por ustedes y bueno, vemos los resultados, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias.